Sí, más del 70% de niños de 6 a 35 meses de edad tienen anemia en Puno y a nivel nacional 43.1%. Bueno, estamos con la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, la señora Jessica Huamán. Gracias Jessica por estar esta mañana con nosotros. También estoy preocupada por el tema de la nutrición. Y lo último que ha lanzado Endes es que se ha incrementado. Puno, por ejemplo, ¿qué está pasando en Puno? Sí, más del 70% de niños de 6 a 35 meses de edad tienen anemia en Puno y a nivel nacional 43.1%. Y la anemia sigue incrementando y no se ven resultados. A ver, nuevamente para entender, porque esto es cíclico, ¿qué pasa cuando un niño tiene problemas de nutrición y tiene anemia? Cuando un niño tiene anemia, lamentablemente ve reflejado en su desarrollo, en su potencial cognitivo, esta enfermedad o esa situación. ¿Por qué? Porque no va a aprender de manera adecuada, porque se va a quedar dormido en clase y porque lamentablemente a futuro no va a llegar a tener ese potencial máximo. ¿Por qué? Porque no va a venir de manera adecuada desde la niñez. Incluso puede tener problemas al aprender a caminar, a hablar, etcétera. Hay situaciones muy, muy carentes dentro de nuestro país y tenemos que afrontarlas. Entonces no me equivoco cuando digo que estamos afectando generaciones enteras, ¿no? Cuando el problema es alimenticio, que tendría que en todo caso tener una mayor atención. Pero ahora, ¿en qué hemos retrocedido realmente? ¿Por qué es que se disparan las cifras? En sí, durante los últimos cinco años la anemia ha ido fluctuando en 40%, más o menos, digamos. Y no hemos visto resultados reales y no solamente eso, sino que hay departamentos como Lima Metropolitana, en los cuales viene incrementando durante los últimos años la anemia. Hoy en día, lamentablemente, no se está viendo las respuestas desde los gobiernos locales para poder reducir estas cifras y se está cayendo mucho en el discurso más político de hambre cero, más no se está viendo, como digo, resultados o acciones que de alguna manera mejoren la nutrición de los niños. Ya, pero a ver, yo entiendo que hay políticas de gobierno y de Estado que están siempre vigentes para atender estos problemas. O sea, a los chicos se les da, entiendo, alimentos balanceados. Este año hubo la discusión, por ejemplo, del no dar leche, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué está pasando, no? Sí, más que políticas vigentes y sostenibles, lo que se hace generalmente cada cambio de gestión es un cambio del programa, cambio del nombre, ahora se llama Niños de Hierro, existe un plan multisectorial para la prevención y entrenamiento de la anemia, etcétera. Sin embargo, como digo, o sea, más allá de los planes o los nombres muy atractivos que se les pueda poner, lamentablemente no se está viendo resultados. Y no solamente eso, sino que también tenemos la información en relación a la ejecución presupuestal que han tenido los diferentes departamentos para afrontar la anemia y los departamentos que, por ejemplo, Callao, por otro lado tenemos también Arequipa, Madre de Dios, Pasco, han sido los que menos ejecución presupuestal han tenido durante el año pasado, 2023. Entonces, si no ejecutan de manera adecuada el presupuesto para afrontar la anemia, ¿cómo podemos acceder resultados? Pero a ver, pero esto es un problema, perdón, es un tema importante, o sea, no tendría por qué dejarse de lado y tendrías tú que actuar si tienes el presupuesto mínimo, ¿no?, dado por el gobierno. Así es, y de hecho, por ejemplo, tenemos a que Callao y Pasco han, digamos, gastado menos del 50% de su presupuesto en el año 2023 para afrontar la anemia. Y esta situación, como digo, no es reciente. O sea, durante los últimos cinco años viene fluctuando entre 40% y al fin y al cabo son miles de vidas que no van a lograr su máximo potencial. Yo voy a los cuadros, ¿no?, que Endes ha publicado el día de ayer, si no me equivoco, y yo les decía a todos los chicos esto, hay que ponerle punto, porque estamos iniciando además las clases escolares. Entonces, niños mal alimentados no van a tener capacidad de aprendizaje. Pero me llamaba la atención, por ejemplo, toda la franja de la selva, ¿no? O sea, la mayor incidencia en cuanto a desnutrición va por ese lado. Por la selva, sí, sin embargo, en la costa es en donde más se ha incrementado durante este último Endes, digamos, ¿no? Hemos visto que lamentablemente el cambio climático que ha creído huaicos, que ha creído incremento del precio de los alimentos, ha podido creer también estas consecuencias y es necesario que se pueda de alguna manera afrontar con voluntades políticas, pero también con ejecuciones reales, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros desde Lima Metropolitano hemos incidido en los 43 distritos de la ciudad y hemos identificado que hay distritos en los cuales no se ha implementado la IAL, la Instancia de Articulación Local de Lucha contra la Anemia, que es una de las iniciativas que se ha puesto sobre la mesa para... Ok, si vamos a Lima, por ejemplo, ¿qué distritos son esos? Donde no hay el programa... Son la mayoría. Puedo mencionar los que sí nos han incluido, digamos, dentro de su IAL y han, digamos, generado esta iniciativa. ¿Por qué? Porque no han sido de los 43 distritos, 10 nos han respondido los oficios correspondientes y se han reunido con nosotros. Los demás distritos, como los más grandes, San Juan de Lurigancho, San Martín de Pobres, no han dado ningún tipo de respuesta. A ver, San Juan de Lurigancho es un distrito que tiene casi un millón de... Y es uno de los distritos más depresivos en el sentido económico. Así es. Entonces ahí tú tendrías que tener una estrategia distinta por el número de personas. Y también un trabajo conjunto. No hemos recibido mayor respuesta. ¡Exitosa! De San Juan de Lurigancho, de San Martín de Pobres, y son todos los distritos a quienes hemos enviado oficios para hacer un trabajo conjunto, para monitorear el desarrollo del Compromiso 1, que también es un incentivo municipal que tienen los gobiernos locales para poder ejecutar, digamos, acciones en el marco de la lucha contra la anemia. Entonces, un ejemplo de cómo los distritos más grandes, lamentablemente, no están teniendo respuestas a apoyos que estamos expresando como nutricionistas de Lima Macropolitana. Nosotros, más allá del tema de fiscalización, también lo que queremos es trabajar de forma conjunta y fortalecer el trabajo que el nutricionista hace desde gobiernos locales. Pero, como digo, no obtenemos respuestas a esto. ¿Qué tipo de alimentos se están dando ahora a los chicos? Yo te hablaba, por ejemplo, de la discusión del tema de la leche, que fue a inicio de este año. El Ministerio de Inclusión Social, la verdad, que ya no, no, creo que Caliguarma decía, ya dentro de la dieta al niño le vamos a dar leche porque no hay leche. Creo que había un problema ahí. Entonces decían, pero que tampoco es que la leche sea del todo nutritiva, hay otros alimentos con los que se puede suplir la dieta, ¿no? Sí, en sí los alimentos ricos en hierro son la sangrecita, el hígado, el bofe, también por ahí se agrega el pescado azul. Entonces, estos son los alimentos que más podrían apoyar. Claro, proteínas de origen animal, pero específicamente estos alimentos que tienen una mayor cantidad de hierro para que el niño pueda recuperarse de la anemia. Y es importante a esto agregarle el factor de educación alimentaria, porque claro, los alimentos pueden estar ahí, pero si no se sabe cómo combinar los alimentos de manera adecuada, las porciones, etcétera. A ver, este es un problema que yo ya lo he venido, bueno, lo vemos todos, ¿no?, constantemente. Ahora, quien no recuerda, estamos en un proceso de recesión y el proceso de recesión significa que menos peruanos tengan acceso a alimentos de calidad. Es más, la dieta del peruano ha sido reduciendo, hay gente que come solamente una vez al día y nadie está hablando de la pobreza urbana, ¿no? Aquí en Lima es más difícil conseguir alimentos porque estamos, porque no los producimos, lo producen las regiones y vienen aquí, ¿no es cierto? Entonces eso hace pues que nuestra, no sé si, creo que leí esta semana de que teníamos serios problemas de calidad de vida. O sea, que el peruano tiene serios problemas de calidad de vida y que no, a diferencia de otros seres humanos en otros países, pasaba justamente por el tema de la alimentación. Sí, hay dos puntos. De crecimiento, por ejemplo, somos muy bajos. Sí, tenemos baja talla. Dos puntos que agregar. Lima Macropolitana depende un 98% de los alimentos que vienen de regiones. Eso por un lado. Y por otro lado, según la FAO, la dieta saludable en nuestro país cuesta alrededor de 12 soles. ¿Cuántos peruanos realmente tienen la posibilidad de tener una dieta saludable diariamente? Seguro muy pocos. ¿Por qué? Porque el costo de los alimentos se ha incrementado y eso es algo real. Ayer estuvimos hablando con agricultores también al respecto y nos mencionaban que el cambio climático ha traído mayor cantidad de plagas, los huaicos, etcétera. Entonces todo esto genera una situación de encarecimiento de los alimentos y al fin y al cabo se transforman los tipos de malnutrición que los vemos, que han incrementado por este lado anemia, pero también sobrepeso obesidad. Estos de ende son cifras de anemia infantil. Pero claro, esto es el primer elabón. Aquí nos preocupamos, pero el resto de personas en diferentes tipos de edades estamos muy mal alimentados. Y son 15 regiones las que han incrementado. ¿15 regiones? 15 regiones a nivel nacional. Entonces todo eso, como digo, todas las, incluso las inestabilidades políticas que estamos viviendo se transforman en esto, en la malnutrición de los niños. ¿Y ustedes han medido realmente la eficacia de los programas que hay? Como digo, existe un programa hoy en día llamado Niños de Hierro, el cual... No, no, pero la efectividad, si esto realmente ayuda. Mira, te voy a contar una experiencia. Yo trabajé con UNICEF hace un tiempo y como periodista me invitaron a hacer un recorrido sobre programas sociales hace mucho tiempo ya y me fui creo que a Huancabelica. Y entonces había una estrategia de darles dinero, creo que durante el gobierno habían tomado a las mamás para que compren alimentos para sus hijos. Y decían, esto es para que ustedes les compren alimentos a sus hijos. O sea, ¿y de qué consistían los alimentos? Bueno, menes, etcétera, demás. Salían de recibir la plata y afuera había mercados, ¿no? La gente compraba peines, compraba DVDs. O sea, decían, mira, esto te demuestra que el programa no está siendo de todo efectivo porque, claro, te dan plata, pero no hay seguimiento. Entonces, eso sigue pasando. Lamentablemente, sí. ¿Y por qué? Porque desde los gobiernos locales no se está haciendo un monitoreo real a la situación de la anemia. Y más allá de ello, el trabajo conjunto con organizaciones sociales de base, las ollas comunes, por ejemplo. Ellas podrían ser grandes aliadas para poder identificar casos. Nosotros tenemos a las ollas comunes como aliadas, pero tampoco, o sea, hacemos todo lo posible. Estamos siempre canalizando alimentos. Ya llevamos un buen tiempo con salvo una olla, pero nos damos cuenta de que nadie más se hace cargo. Así es. Y además... Y sabes que los medios de comunicación no le toman atención a las ollas comunes. O sea, un ratito ahí, ¿no? Y después... Y se normaliza el hambre que se está viviendo en esta población. Y esta población, ahí se identifican diversas problemáticas en donde se podría trabajar de forma conjunta, no solamente con el Estado, sino también con otros aliados como son las universidades, etcétera. Los mismos colegios profesionales. Ok. El colegio de nutricionistas, ¿qué otras cosas más se está advirtiendo? Porque así como hay anemia infantil, también se están disparando, por ejemplo, los casos de obesidad infantil. Y eso también tiene que ver con la mala alimentación. Porque, ahora, un niño gordito no es sinónimo de salud. Y de hecho, la desnutrición crónica, la anemia y el sobrepeso y obesidad se pueden ver en un mismo niño. Los tres tipos de malnutrición se pueden reflejar en un mismo niño. Y sí, se están disparando los datos ligados al sobrepeso y obesidad. Claro, puede ver un niño obeso y anémico. Así es. Claro, porque no está comiendo lo correcto. Sí, se tiene la creencia que el niño está, entre comillas, con mayor peso, puede ser saludable. Y se está disparando en grasas. Así es. Y, además, la anemia y la desnutrición crónica también puede estar en el mismo niño. Baja talla, anemia y, además, obesidad. Y, hoy en día, tenemos, por ejemplo, solo en Lima Metropolitana, más del 44% de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. Entonces, vemos que los datos son similares en los dos tipos de malnutrición y se habla de una doble carga de malnutrición. Jessica, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y por darnos una idea de lo que está pasando. Muchas gracias. Yo lo lamento. O sea, a ver, no quiero que el programa sea un constante lamento. O sea, quiero advertir y quiero que usted entienda por dónde vamos. Y estos problemas están de manera constante. Bueno, muchas gracias, Jessica. Gracias. Y hablamos contigo, seguramente, más adelante por el tema de obesidad y otras cosas más que nos está pasando. Perfecto. No hemos hablado de los ancianos, que ahí también hay ciertos problemas de anemia. Y a mí esa población me parece muy delicada y nadie la está atendiendo. Es gente que se queda sin trabajo y que tiene que hacerlo, o sea, con todas sus discapacidades. Hablemos de discapacidad, hay gente que no puede ni caminar, que sale a vender caramelos con sus bastones. Es bien jodido ser viejo en el Perú, ¿ah? Y son enfermedades crónicas no transmisibles que también cargan y una atención totalmente deficiente del sector salud. Bueno, gracias a Jessica Guamán, de Canal del Colegio de Nutricionistas.